Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo en donde nos encontramos de frente con una reunión en Leópolis entre el presidente de Ucrania, el secretario general de la ONU y el presidente de Turquía en el papel de mediador. ¿Cómo se acaba una guerra? ¿Cuánto le puede interesar a Vladimir Putin un alto el fuego si le permite hacerse de facto con el terreno ucraniano ganado desde febrero? ¿Es necesario que llegue el invierno para ver los efectos de la presión con la carta del gas? Mientras se despejan las incógnitas, la pérdida de vidas aumenta en Ucrania. Lo podrán ver en Kharkov, la segunda mayor ciudad ucraniana en unos momentos. En América destacamos hoy una notable acción pro derechos humanos del gobierno mexicano, al patrocinar una investigación que ha dejado al descubierto la responsabilidad clara de militares y policías, la responsabilidad subsidiaria, por tanto, del Estado mexicano, en el asesinato de 43 estudiantes en 2014. Fue ejecutada materialmente por un cártel. Una investigación imposible sin el empeño del gobierno de López Obrador. Tendrán todos los detalles ahora mismo. Inevitable el repaso al mal tiempo. En Europa, los temporales, vientos, huracanados e inundaciones han dejado 14 muertos, dos de ellos en Italia. En Venecia, ha tenido que ser acordonada la plaza cercana a la zona de la Basílica de San Marcos y los turistas que la visitaban han sido desalojados después de que varios fragmentos del campanario se desprendieran y cayeran a la plaza. En Francia, han sido cinco los muertos por las tormentas en Córcega. Al igual que en Austria, cinco víctimas mortales por árboles derribados. Los incendios en el norte de África, en Argelia, se han cobrado la vida de 38 personas entre los fallecidos varios niños que iban a visitar un zoológico. Pero tenemos bastante más. Entre otras cosas, la tensión serbia-Kosovo. La confesión del contable de Donald Trump que desvela 15 graves delitos financieros cometidos en continuidad durante años. Y en vuelta a Ucrania, la esperanza de un nuevo curso académico para el que algunos directores de colegio preparan sus instalaciones con refugio incluido. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Aumentan los daños y las víctimas mortales en la ciudad ucraniana de Kharkov tras una oleada de bombardeos de parte de Rusia, que sigue desplegando nuevo armamento. La Unión Europea y la OTAN tratan en vano de rebajar la tensión entre Serbia y Kosovo. Burrell advierte de que este es el peor momento para abrir una nueva crisis en Europa. Varios países mediterráneos luchan contra el fuego que también devasta grandes superficies de terreno en Rusia y Portugal. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del gobierno mexicano informa que los militares tuvieron parte de la responsabilidad en el caso de Ayotzinapa. El número de muertos en Kharkov, en el noreste de Ucrania, ha aumentado a 17 personas después de que los bombardeos rusos alcanzaran varios edificios residenciales, según el gobernador local, Olesinehubov. Agregó que entre los muertos hay un niño nacido en 2009 y 42 personas también resultaron heridas en los ataques. Esta es la situación. Las mayores pérdidas que ha sufrido Kharkov desde el comienzo de la guerra son las personas, las víctimas humanas y los heridos. Se declarará un día de luto en la ciudad de Kharkov. Los ataques también afectaron a la ciudad de Krasnograd, donde una pareja murió y su hija de 12 años resultó gravemente herida, según Sinehubov. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el jueves por la mañana que había atacado una base temporal de mercenarios extranjeros en Kharkov, matando a 90 de ellos. Dos pueblos rusos fueron evacuados debido a un incendio en un depósito de municiones cerca de la frontera con Ucrania, unos días después de las explosiones en una base militar y un depósito de municiones en Crimea anexionada, que Rusia calificó de acto de sabotaje por parte de Kiev. El ejército ruso informó que ha desplegado aviones de guerra armados con misiles hipersónicos de última generación en la región de Kaliningrado del país, un enclave rodeado por dos naciones de la OTAN. La invasión rusa de Ucrania y especialmente la situación de la central nuclear de Zaporilla y las exportaciones de gran ucraniano, centraron la reunión trilateral de los presidentes de Ucrania y Turquía con el secretario general de la ONU en Leópolis. Recep Tayyip Erdogan trajo un mensaje conciliador de Rusia, poco o nada creíble, para Volodymyr Zelensky. Me sorprende mucho que quieran algún tipo de paz, decía el presidente ucraniano. Gente que asesina, viola y ataca a nuestros civiles con misiles todos los días no puede querer la paz. Primero, deben abandonar nuestro territorio. Igualmente revisaron el avance en el desbloqueo de la exportación de cereales desde Ucrania. Por ahora han salido unos 25 buques y 625.000 toneladas. Estamos viendo signos de que los mercados globales de alimentación se están estabilizando, pero no nos ilusionemos. Queda mucho camino antes de que estas novedades se traduzcan en efectos en la vida diaria de la gente, en sus panaderías y sus mercados. Las cadenas de suministro siguen con interrupciones. Los costes de energía y transporte son inaceptables. De la reunión salió igualmente una petición para detener las acciones militares en la central nuclear de Zaporilla y que se acuerde su uso como infraestructura únicamente civil. No queremos otra Chernobyl, decía Erdogan. Turquía está ejerciendo su influencia para poner fin al conflicto con una solución diplomática. Turquía ha permanecido y seguirá permaneciendo junto a nuestros amigos ucranianos mientras tanto. Turquía y Ucrania firmaron además varios acuerdos para la reconstrucción de infraestructuras, muchas de ellas devastadas por los constantes bombardeos rusos. Por su parte, Guterres visitará este viernes el puerto de Odessa en el sur de Ucrania y el sábado viajará a Estambul para conocer el centro de coordinación conjunta creado para inspeccionar los buques que participan en la exportación de cereales. En medio de la guerra, algunos colegios en Ucrania podrán recibir a sus alumnos en septiembre. Esto será posible solo en zonas no afectadas actualmente por la guerra y en colegios que cuenten con un refugio antibombas. En este colegio de Ibanivka se han sustituido las ventanas y se están tapando los agujeros de bala. Vamos a renovar las escaleras y a pintar flechas que apunten al sótano. Esta sala del sótano del colegio fue un refugio para 160 personas durante la guerra. Ahora está aprobada por las autoridades como refugio para los estudiantes y personal del colegio y será mejorada con una salida de emergencia adicional. Esta sala está más o menos terminada, estamos en plena renovación, estamos cambiando el cableado eléctrico, vamos a poner unos bancos aquí, colocaremos una pizarra y una pantalla de televisión. Según lo previsto, el primero de septiembre comenzarán las clases. Para el director del colegio la guerra continúa, pero también la vida, y los niños necesitan ir al colegio. Cientos de voluntarios ucranianos se entrenan en Reino Unido. El ejército británico los adiestra en un intenso programa de infantería en esta base en el sureste de Inglaterra. Han dejado sus tareas y trabajos en empresas de Ucrania que en algún caso han desaparecido o cesado actividad para integrarse en un programa de formación por el que está previsto que pasen 10.000 reclutas a 1.600 kilómetros de su país. Tiro al blanco, primeros auxilios, guerrilla urbana, con el objeto de repeler a las tropas rusas de las calles de las ciudades ucranianas. Aunque los instructores tienen experiencia de combate con resultados tan cuestionables como los de Irak o Afganistán, el uso de armamento ligero es uno de los aprendizajes más demandados. Todo el entrenamiento está concentrado porque intentan convertir reclutas en soldados en cuestión de semanas. El primer grupo llegó en julio y ya está en Ucrania reponiendo unidades agotadas sobre el terreno. Moscú responde a Estonia y no descarta la posibilidad de prohibir la emisión de visados a todos los ciudadanos europeos. Estonia, que comparte 300 kilómetros de frontera con Rusia, aplicó esa medida a los turistas rusos desde este jueves, algo que en el país vecino no se entonada bien. Los crecientes llamamientos de la Unión Europea para detener y restringir la emisión de visados de todas las categorías, incluidos los de los estudiantes, a los ciudadanos rusos, así como las cancelaciones de los permisos de residencia ya emitidos, encajan totalmente en el curso antirruso de las élites políticas europeas. En algunos países adoptan formas verdaderamente inaceptables. El ejecutivo de Estonia justificaba así su decisión. Por supuesto, la responsabilidad legal de organizar la agresión y cometer un genocidio contra el pueblo ucraniano recae sobre Putin y su círculo íntimo. Pero tenemos que admitir que la pasividad de la sociedad rusa, en cierto modo, ha legitimado también las atrocidades del régimen de Putin que se están cometiendo en el suelo de Ucrania. Estonia, Finlandia y otros países de la Unión Europea limítrofes con Rusia han presionado para que se prohíba en toda la UE la entrada de turistas rusos, pero algunos dirigentes, como el canciller alemán Olaf Scholz, han descartado la idea por considerarla contraproducente. Por el momento, la prohibición de Estonia no incluye a los turistas cuyo visado haya sido expedido por otro país de la Unión Europea. La Unión Europea no esconde su preocupación tras el fracaso de las conversaciones para rebajar la tensión entre Serbia y Kosovo. La reunión celebrada en Bruselas, con mediación europea, no logró ningún avance sobre la decisión de Kosovo de prohibir los documentos de identidad y las matrículas serbias en su territorio, una medida que entrará en vigor el 1 de septiembre. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, alertó de que este es el peor momento para crear un nuevo foco de tensión en Europa. Esto ocurre en un momento crítico, dice Borrell. Vemos el regreso de la guerra a nuestro continente. Tras la invasión rusa de Ucrania, hacemos frente a un momento dramático y muy peligroso. Este no es tiempo para aumentar las tensiones, sino para buscar soluciones. El secretario general de la OTAN, Jans Stoltenberg, mantuvo reuniones por separado con los líderes de Serbia y Kosovo, a los que advirtió de los peligros de la retórica incendiaria, con ambas partes agitando el espectro de una nueva guerra en los Balcanes. 3.700 militares de la OTAN y de países aliados están desplegados en Kosovo para garantizar la libertad de circulación de todas las comunidades que viven en el territorio. Pero las crecientes tensiones lo impiden. El exdirector financiero de la empresa de Donald Trump se declara culpable de fraude fiscal. Allen Weisselberg, que fue director de finanzas de la organización Trump, ha afirmado haber conspirado durante años con la empresa en una trama de fraude fiscal. Weisselberg, que trabajó para Trump durante años y está considerado uno de sus más fieles trabajadores, se enfrenta a una pena de cinco meses de cárcel, cinco años de libertad condicional y a pagar una multa de dos millones de dólares tras un acuerdo con la fiscalía. Los bomberos argelinos logran controlar dos docenas de incendios avivados por los vientos cálidos que han causado la muerte de al menos 38 personas, entre ellas, 13 menores. Tres personas han sido detenidas como causantes de los incendios. Varias familias quedaron atrapadas en este autobús cerca de un zoológico. Siete personas murieron quemadas dentro de este autobús. La carretera estaba cerrada y no había escapatoria. No había por dónde salir. Puedes verlo por ti mismo. El fuego cubrió toda la región. Entre las víctimas que murieron dentro del autobús había niños pequeños. Murieron abrazados, aferrados unos a otros. Una espesa niebla cubrió Moscú el jueves debido a los incendios forestales que se produjeron en las cercanías de la ciudad. Las autoridades locales estiman que más de 800 hectáreas se han visto afectadas por los incendios, aunque el grupo ecologista internacional Gripis habla de más de 3.300 hectáreas. Y las lluvias dan una tregua a los bomberos en Valencia, España. Entre 14 y 20 milímetros de agua cayeron sobre la región, ayudando a contener los dos incendios. En Bellis, Castellón, el fuego quedó prácticamente sofocado. Y en Portugal un incendio forestal ha sido controlado tras dos semanas arrasando el Parque Nacional de Serra de Estrela. Sin embargo, las autoridades temen la llegada de una nueva ola de calor. Más de 1.100 bomberos vigilan los puntos calientes para evitar que se reavive el incendio. La noche del miércoles un incendio comenzaba en la isla de Pantelería, al sur de Sicilia, en Italia. 30 personas fueron desalojadas por precaución ante el avance de las llamas. El fuego se inició en dos puntos a 400 metros uno del otro. El mal tiempo mata al menos 14 personas en Europa. Cinco de ellas murieron en Austria. Entre ellas, dos niños. El fuerte viento de una tormenta arrancó varios árboles que además hirieron a 12 personas. Sucedió en las cercanías del lago Carintia. Los dos menores tenían entre 5 y 8 años. Y en la isla de Córcega, en Francia, seis personas murieron a causa de fuertes vientos de hasta 224 kilómetros hora que también arrancaron varios árboles dejando sin electricidad a 45.000 hogares en la isla francesa. Dos víctimas, una niña de 13 años y un hombre mayor de edad murieron por la caída de los árboles. Otras dos personas fallecieron en el mar por el temporado. Mathieu salió de su tienda, sintió que la tierra temblaba por el árbol que se arrancaba. Yo estaba en el asiento del conductor y el polvo y que el árbol caía sobre nosotros. Dije, ya está, estamos muertos. Mientras tanto, en Italia, un hombre y una mujer murieron también por la caída de varios árboles en incidentes separados en la región de la Toscana. Los fuertes vientos que azotaron Venecia hicieron volar las sombrillas de los cafés en la plaza de San Marcos y desprendieron los ladrillos del campanario de la catedral. Las regiones italianas de la Toscana y el Veneto declararon el estado de emergencia. El grupo rebelde colombiano Ejército de Liberación Nacional ha anunciado la liberación de seis miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional colombianas que habían sido secuestrados hace varios días, algo que ha confirmado la Defensoría del Pueblo de Colombia. El portavoz de la guerrilla lo califica como un acto de buena voluntad. Como un gesto humanitario unilateral se ha tomado la decisión de hacer entrega de los prisioneros de guerra que unidades del Frente de Guerra Oriental han neutralizado en acción de registro y control territorial. Nuestro gesto humanitario es parte de la voluntad política para que el pueblo colombiano tenga el derecho al bienestar, la democracia y la vida digna. Esta liberación surge en medio de las conversaciones de paz entre representantes del gobierno del nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro y de la guerrilla en La Habana, Cuba donde fueron recibidos por el presidente Díaz Canel. Saludamos la voluntad del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro de reconocer los anteriores compromisos que han hecho el Estado colombiano con el ELN de respetar los protocolos pactados de reconocer la legitimidad de nuestra alegación de diálogo de garantizar las medidas políticas y las jurídicas. En 2019 el expresidente de Colombia Iván Duque cortó las negociaciones con la organización terrorista después de que la guerrilla bombardeara una academia de policía en Bogotá. Ahora, apenas una semana después de haber jurado el cargo, el nuevo presidente tiene como objetivo lograr un acuerdo de paz. Ayotzinapa fue un crimen de Estado y los militares mexicanos tienen parte de responsabilidad. Esa fue la conclusión preliminar de la Comisión Gubernamental Mexicana para la Verdad y Acceso a la Justicia creada en 2018 para tratar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero al sur del país en el 2014. Que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la escuela normal Isidro Burgos hasta su desaparición y sus acciones omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes así como el homicidio de otras seis personas. Como institución participó Sedena, Marina y la Policía Federal no hemos acreditado una acción de carácter institucional pero sí responsabilidades claras de elementos de esas instituciones. El informe de la Secretaría de Gobernación incluye que en la desaparición colaboraron criminales del cártel Guerreros Unidos. El pasado 29 de marzo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador adelantó que miembros de la Marina estaban bajo investigación por supuestamente haber manipulado pruebas durante las primeras investigaciones. El caso constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México y generó una fuerte condena internacional. La Policía Federal Argentina ha llevado a cabo decenas de redadas contra los líderes de una secta acusados de tráfico y explotación sexual. Hasta ahora 24 personas han sido detenidas en Argentina. Se trata de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, una organización de estructura empresarial que captaba a sus víctimas o alumnas con promesas de coaching y de alcanzar la felicidad personal. Los fiscales alegan que tenían numerosos grupos de mujeres que eran obligadas a mantener encuentros sexuales a cambio de dinero ya que el tráfico y la explotación sexual eran las principales fuentes de ingresos del grupo. El funcionario judicial estimó unos ingresos de unos 500 mil dólares al mes. Personas venían de otros países para tener sexo con las mujeres y los investigadores dicen que ellas también eran transportadas al vecino Uruguay y a Estados Unidos para tener encuentros sexuales. Mortal colisión en el aeropuerto municipal de Watsonville al norte de California. Dos aviones Tesla chocaron cuando intentaban aterrizar. Al menos dos de los tres ocupantes de los aviones murieron según las autoridades. Nadie en tierra resultó herido aunque hubo daños en un pequeño edificio del aeropuerto. Un faro emblemático en Alemania corre el riesgo de derrumbarse tras el hundimiento de una parte del muelle. La torre considerada uno de los puntos de referencia de la ciudad de Briemannhafen lleva años en ruinas por lo que se tiene previsto construir un nuevo edificio. Las embarcaciones de pilotaje y algunos buques han sido desviados para que puedan seguir operando. Es el mejor amigo del hombre. Un amigo a veces traicionado por un cóctel de circunstancias que ha llenado los refugios de mascotas en Francia. A los tan tradicionales como miserables abandonos de las vacaciones de verano se suma una inflación galopante que impide a muchos propietarios poder seguir manteniendo a sus mascotas. Todo ello acaba con muchos animales domésticos en centros de acogida. Tenemos la sensación de que cada vez hay más gente que no se responsabiliza cuando adquiere un animal que no piensa lo suficiente en todo lo que puede suponer tener un animal en casa. El coste económico aunque solo sea para alimentarlo, para cuidarlo. El veterinario es muy caro e irse de vacaciones es algo que hay que tener en cuenta. La inflación también ha provocado un mayor abandono de mascotas y menos adopciones en el Reino Unido. Calculan que tener una mascota puede ser ahora un 30% más caro que hace un año y no en todas las casas pueden permitírselo. Tal y como van las cosas, el gas, la electricidad, los precios de los alimentos, el combustible, todo es una lucha pero como digo al final haces lo que tienes que hacer por tus mascotas. El director del cementerio de animales de Hollywood en Gales ha notado como la crisis también afecta a los cementerios de mascotas donde han aumentado las cremaciones masivas. Las mascotas son un miembro más de la familia, contribuyen mucho a nuestro bienestar. Durante la pandemia todas las familias han pasado más tiempo con sus mascotas así que si llega un momento en que mueren y no pueden ofrecerles una despedida digna eso aumenta la angustia de la gente. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Pueden seguir la continuación y la evolución de las noticias que acaban de ver en nuestro canal de televisión en directo en las páginas web o en las redes sociales. También pueden suscribirse en YouTube si quieren tener avisos de nuestras nuevas publicaciones de vídeos. Les dejamos ahora con nuestro no comment que nos lleva hasta China. Si las mascotas que hemos visto sufren por las dificultades de sus dueños los nuevos ciberperros animados por inteligencia artificial nos dicen se exhiben marcialmente como corresponde a la conferencia mundial de robots que se celebra en Pekín. Gracias por acompañarnos muy buen fin de semana y hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!